A la gente que vota realmente, y la gente que vota realmente es esto, el fandom de Furia. No veo la hora de escuchar a UFAL mañana, porque el fandom de Furia, así lo quiso. Besos para todos los anti-Furia. ¿Cómo va a estar la UFAL mañana? Ya que estamos hablando de lo que Furia diga, o en este caso no diga, el que manda acá es el fandom, y en este caso el de Furia. Vamos a escuchar el grito. Esto se gritó, no se gritó posgala, se gritó antes, porque Furia estaba fumando, ahí en el sector del sauna estaba Furia. Esto fue en el corte, no sé si fue en el corte o antes, pero no fue posgala, ¿sí? Escuchamos el grito, a ver. ¡Furia! ¡Los furiosos mandan! Este es el grito. ¡Furia! ¡Tranquila! ¡Se va Rocina! ¡Furia! ¡Los furiosos mandan! Este fue un grito de hoy. ¡Furia! ¡Tranquila! ¡Se va Rocina! Acá aparentemente dice que Furia no lo escucha muy bien, porque andaba el megáfono un poquito mal, y fue básicamente con la garganta, ¿sí? No fue con micrófono, fue a pura garganta. Los pulmones de esa muchacha, le mandamos un besito a los pulmones. ¡Los pulmones! Este año fue... Va a estar con esos pulmones una cosa impresionante. Estaba buscando acá a ver si... A ver si se puede... Si hay algún momento donde está la reacción de la casa con este grito. Pero ahora lo vamos a buscar. Mientras tanto, escuchamos sus audios. Buenas noches. Hoy ya les digo de antemano, mil disculpas si no los paso a todos, porque hay récord de votos... De votos. El récord de audios, gracias a Dios y la Virgen Santa, así que seguramente en la media hora que nos falte, no vamos a pasar todos, pero los paso a los rapidito. Y si paso de los cinco minutos que me mandan, paso un minuto, es porque quiero que entren la mayor cantidad de audios. Bueno, Luchita, espectacular programa, saludos. Gracias. Ahora te digo, ¿cómo lloran la gente con los porcentajes? Puede estar el 80-20 en las encuestas, en Instagram, en Twitter, donde quieras. Y de esos cuantos votos, ¿entendés? Es lo que decíamos, ¿sí, recién? Acá no hay más, no sé, va quien se tiene que ir y listo. Quieren sacar a los furiosos, gasten plata y así. ¿Quieren sacar a los furiosos, gasten plata? Ok, ok, ok. Besito, muchas gracias, che, por el audio. Hola. Hola, Lucha, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para el chat. A todos. Bueno, joya que se haya ido a Rocina. La verdad que es como dicen todos, si no toca a Blanca para irse ahora no se va más. Claro. No le van a poder sacar. La próxima es todo el resto. Los que no juegan, los que no plantean ningún tipo de estrategia, básicamente. Ahora, lo que yo me pregunto es toda la gente que está mandando audio y que comenta. Ay, que Cata fuera, que es insoportable. Ah, pero Catalina cuando da a los sábados contenido, ay, menos mal que está Cata, porque si no... Chicos, pónganse de acuerdo también. Déjense de joder. Opa, 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 opa. Catalina es la única persona que le pone los puntos a Mauro, que se cansa de hacer pelotudeces todo el día. Se fue a tomar sol, a comer huevo, a comer hasta lo último del pollo, a cularse la furia y a ver de todas las minas como el culo. ¿Dónde se ponen de acuerdo, gente? Se dejan de boludear. Bueno, bueno. Curia a la final y Mauro es una de las próximas afuera. Y es lo que mucha gente dice. Sí, sí, sí. Buenas noches. Hola, Lauchi. ¿Cómo estás? Feliz de que se haya ido Rosina. Ahora espero que se vaya Catalina o Damián. Catalina se tiene que ir en algún momento. ¿Qué es esto que subió del Morbo? Ahí te pasé la captura de pantalla. Sí, callate. Yo no me voy a quedar despierto. Yo estoy cansado, jefe. Santiago del Moro, gracias por mandarme porque lo vi y ni me acordaba. Mira, ya que estamos, ¿alguien madruga mañana? Yo saben que termino a las 8 de la mañana acá sentadito haciendo todo. Entonces, Santiago arranca a 5 y 30. No, capaz que no. Capaz que estoy despierto. Va, no sé. Santiago dice, después de esta gran noche, no se imaginan lo que viene en el Club del Moro. De 5 y 30 a 10 de la mañana les adelanto algo. Una información acerca de lo que va a pasar hoy, lunes, en la casa. Santiago siempre a las 8 de la mañana, dice toda la info de GH. Si estoy despierto, lo grabo y se lo subo. Y si no, se enteraron mañana cuando me despierto. ... del Club del Moro. A Furia no le gustó ni mierda cuando Del Moro la sacó de placa a Paloma y le dio el protagonismo haciéndola cantar. No le gustó ni mierda. Más que nada porque se quedó recalculando, no solo de que no se fue quien ella quiso de pedir a la gente, sino que además se quedó pensando si la gente o el público pedía que cante o si tiene protagonismo, fandom, etc. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Y no nos olvidemos de Zoe. Zoe se tiene que ir. Ahí está la madre. Ahí está la madre. No la va a sacar la madre. Buenas madrugadas, Laucha. La madre te va a poner la planta. Con este mensaje. La verdad que no esperaba que se fuera Rosina. Yo calculaba que se iba a Cata. No sé, lo veo como cargo raro, un maneje raro de los porcentajes. Ok. Pero bueno. Después lo otro, no sé cómo hacer con la comida. Y un quilombo. Pero creo que ahora que metan mal la mano, se lo van a comer crudo. Se la come crudo. Se la come crudo. Se la come cruda. Se va a picar el grupo. Se va a picar. Se la come cruda. Gracias, Gustavito. Buenas noches. Laucha, Virginia es la peor de todas ahí adentro. ¿Por qué? Es esa típica, viste, la que...